Ok, continuamos con la segunda parte de la entrevista con sonido de discapacidad. Bueno, pues les decía, ¿no? De ahí trajimos este, ahora sí que este sonido se llama Torvilleno Colombiano, que es San Martín de Texmeluca, ¿no? Entonces yo le dije que me enseñara este ambiente. Me dijo, pues, júntale lana y ya vemos bien qué onda, ¿no? Entonces un día ya, la verdad, junto dinero, junto 20 mil pesos. Y mi papá me acompaña y vamos ahora sí desde ahí. Es cuando empieza ya este sonido, ¿no? Pero todavía no sabíamos si le iba a poner este discapacidad o le iba a poner este super órbita junior, como yo me llamaba, como chador, ¿no? Estábamos todavía ahí, entre comillas. Pues nos vamos a, ahora sí que a México nos vamos para allá y con este chavo, pues me empieza, ahora sí que me empieza a llevar sin cambio de nada. Que la verdad, pues sí, se lo agradezco ahora sí que a este chavo, porque, pues, muy pocos amigos llegas a encontrar en el ambiente sonidero los que te quieran enseñar a cambio de nada, ¿no? Vamos y cuando voy, la verdad, compro un poder QSC en 7100 pesos. Y me quedo y digo, chalo, o sea, este, pues te sacas a veces de onda de que, a veces, este, en mi caso, ¿no? En que yo veo que estoy puteado y a veces en que te quieran putear más, en qué sentido, en que haz de cuenta te quieran vender un poder más arriba de lo que vale, ¿no? Cuando uno no tiene noción en este tipo de pez, ¿no? Pero, pues, me dio gusto de, pues, de haber ido a México, de haber comprado, me traje dos poderes, cuatro gravecitos y dos medios, y seis balitas, y empezamos. Ahora sí que, este, mi papá iba a ser padrino, me dice, ¿qué onda? Dice, pues, aviéntate. Y le digo, pues, va y me aviento, la neta, con esos cuatro gravecitos, dos medios, en Tlaxcalancingo, en Tlaxcalancingo, acá en la ciudad de Puebla, me aviento a tocar por primera vez, y, pues, le ponemos sonido de discapacidad, ¿no? Por la discapacidad, este, que estoy viviendo, y la verdad, me acuerdo muy bien, porque cuando empezamos, ahora sí que esa tocada, pues, no la sabía yo bien todavía, y mandaba saludos, a la mezcladora le bajaba, y de momento le subía, y, o sea, se escuchaba, ahora sí que una distorsión muy, muy, muy feita, ¿no? Y, la verdad, pues, de luces no tenía iluminación, tenía puro pinche foco del 100, y con puro apagador, así, ahora sí que lo prendíamos, ¿no? Y me acuerdo que entraron unos chavos y todavía dijeron, no, ese pinche sonido está bien, este, bien jodido, ¿no? Y a veces, pues, pues, como que de ahí, este, te das de cuenta que fue más el cosquillero de empezar a echarle ganas como sonidero, empezamos a echarle ganas, el, de ese mismo año, este, tuve otras tres tocadas, este, acabó el año de, ahora sí que del 2001, cuando yo empecé el 26 de mayo, y de ahí al, al año que vino, un 25 de julio, ahí en Tlaxcalancingo, hacemos un, ahora sí que se hace, este, un baile, ¿no? Y nos ponen a tocar con un sonido de, de ahí de Tlaxcalancingo, que se llama sonido huracán, ¿no? Y yo era, pues, el mejor de ahí, ahora sí que de Tlaxcalancingo, y llegamos la primera vez, y, pues, digo, yo, yo sin saber todavía de, de todo este dengue, del ambiente sonidero, empezamos a tocar y, pues, la verdad, el chavo llega, y, pues, con sus seguidores y todos en la cabina, y yo, pues, no más nadie, ¿no? Y me quedé así, o sea, ¿qué iba a hacer? O sea, ¿qué íbamos a hacer ahí con la gente y todo el pez? Y al poco rato, pues, ya le empecé a echar ganas, o sea, puse, este, la de pala paloma y rolitas, ahora sí como se trabaja en México, ¿no? Fue así como empezamos y, la verdad, este, pues, esa vez, este, fue debut y despedida del chavo, ¿no? Y yo apenas empezaba. Y de ahí empezamos, ahora sí que, a echar, ahora sí que a echarle ganas. Entonces, la verdad, este, en este ambiente como sonidero, les puedo decir que hoy me ha gustado, me he sentido bien, no ha sido fácil el ambiente sonidero, no ha sido fácil. Con mi discapacidad, yo también me he dado cuenta que, pues, que tampoco es fácil, ¿no? Pero hoy que yo la vivo, o sea, que vivo la discapacidad, que no me la cuentan, puedo decir que estoy a lo mejor débil de las piernas, ¿no? A lo mejor el frío a veces no lo siento, o el calor a lo mejor tampoco, ¿no? Pero yo sé que mi voz no es, no es una grande voz, pero sé que tengo esta voz para ser el mejor, ¿no? Y si no, trataré de ser el mejor, trataré de llegar, pues, ahora sí que a los corazones del público. Yo sé que a lo mejor, este, la lucha libre para mí, pues, ya se acabó. Yo sé que eso ya se acabó. Pero hoy yo me pongo la máscara porque quiero, este, ser algo diferente, ¿no? O sea, que el sonidero tenga algo diferente. En el caso mío, la máscara la tengo porque fui luchador. Sé que tengo que dejar a lo mejor ese pasado porque hoy viene el presente. Pero yo quiero ser hoyos. El rey de la silla, sonido de discapacidad, y la máscara del sabor, ¿no? Darle eso. Yo siento que el sonido es lo mismo que la lucha, ¿no? En el churro, en las luchas vas y la gente le grita al rudo, ¿no? Y el rudo le dice que se calla, o sea, los manda, ahora sí que igual a la goma, ¿no? Y siento que esto del sonido, yo, este, yo el ir y el ponerme la máscara, a lo mejor el dar unas patadas voladoras, yo lo siento que es el poner una rola, el que sale la gente y se para a bailar, para ahí es como si yo diera unas patadas voladoras, como si yo volviera otra vez a renacer, a revolverle, a echar ganas, pero muchas ganas en esto, ¿no? Hoy me ha dado mucho gusto, me he sentido, pues la verdad, este, grande. Sé que no soy grande, sé que soy pequeño, pero me siento a gusto, a gusto porque, pues, la primera vez que un desierto empezó la presentación solidera, este, y ahora sí que me invitaron, fuimos, y, pues, a lo mejor llegó discapacidad con la máscara, como que nadie lo conocía. Yo sé que todavía también no me conocen al 100%, ¿no? Pero sí me gustaría que me conocieran y que si a lo mejor el día de mañana me llegan a ver, ahora sí que en un baile sonidero con la máscara, que se acerquen, ¿no? Que platiquen. Yo no pico a nadie, al contrario, quiero platicar, quiero conocer gente, quiero conocer solideros, grupos. Yo, la verdad, si un grupo viene y me trae un tema, pues, lo voy a poner, ¿no? Y es lo que yo quiero, o sea, que me identifiquen, que sepan, o sea, la persona que a lo mejor fui. Quiero, quiero y amo la música y hoy quiero, pues, quiero estar con ella, ¿no? ¿Por qué? Porque el no caminar, el sonido a mí, la verdad, sí me ha dado mucho. El ir a tocar yo, se me olvidan, este, coraje, rencores, el que si a lo mejor me dejó una vieja, el que si a lo mejor tuve problemas con alguien, el cuando yo llego ahí, la verdad, este, me transformo, se me olvida todo, me siento, pues, grande, ¿no? Muy grande y a lo que yo les decía, que en la programación sonidera en la primera, pues, nada bien, me vieron como, como X. Ahora, esta vez que, pues, que volvimos a ir, pues, ahí fue donde volví a ver, ahora sí que bastante gente que ya tenía cacho, que no habíamos ido, fue a donde vio otra vez, este, la organización Spermic, hoy que, la verdad, pues, los trato, un trato, pues, ahora sí que, pues, al Chiva, al Chiva Mayor, como todos lo conocemos, a todos los secretarios que andan, como ahora sí que con él, pues, hay otro tipo de amistad, ¿no? Yo, agradezco esta entrevista, el que hayan venido desde el DEFE a hacerle una entrevista hoy a un servidor, pues, la verdad, uno se siente, se siente bien, ¿no? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que discapacidad no es pequeño, ¿no? O será pequeño, pero ya con buena fama. Me siento ahora sí que, pues, orgulloso de que ellos hayan venido a hacerme esta entrevista, de que nos vimos en la programación sonidera, y de que, al menos yo ese día vi que había sonidos grandes, ¿no? Y la misma gente que tenía un terremoto, una conga, este, discapacidad, que es el pequeño, también tenía, pues, esa gente, ¿no? Y se llegaban y se acercaban para una foto, llegaban y para un autógrafo, pues, la verdad, este, pues, yo me siento bien, me siento bien, me siento ahora sí que orgulloso de ser hoy sonido discapacidad, de esperar a llegar, así como hemos llegado a Querétaro, a San Luis Potosí, con la gente de Toluca, o sea, por decir a barrio colombiano, pues, un saludo desde aquí ahora sí que a la gente de Toluca, y más que nada a barrio colombiano, a gente que me ha llevado de ahí, o sea, pues, no me acuerdo de los nombres, ¿no? A la gente de Querétaro, a Caribe, a Alcón, la verdad, este, pues, a Discomovi Modelo, que fue el que me llevó por primera vez ahí en Santa María Magdalena, y que, pues, la verdad, este, esa vez me vine bien contento de ir, de tocar, de que se dieran cuenta que realmente, que realmente es de cuenta este sonido discapacidad, pues, no tiene una discapacidad, ¿no? Trato yo de salir adelante, de demostrar lo que sé hacer, mi estilo es totalmente diferente, este, sé que a lo mejor digo muchas groserías, ¿no? Pero es, este, la forma en que, en que sonido discapacidad se demuestra ante el público. Ok, en un momento continuamos con la tercera parte de esta entrevista con sonido discapacidad.